Mi nombre es Eliana María Muchachaso Chindoy, soy artista indígena de Colombia del departamento de Putumayo, pertenezco a la comunidad indígena Kamra del Valle de Siundoy. Pienso que la ciudad de Brisbane es una ciudad moderna en la cual uno tiene la posibilidad de recorrer lugares maravillosos. Ayers me parece, en primer lugar, una institución muy agradable. En el momento en que tú entras a las instalaciones de Ayers, es como entrar a un mundo también del arte. Todas las instalaciones contienen una colección de pintura aborigen. Ayers es una gran oportunidad de aprendizaje para el inglés y también para conocer diferentes culturas. Ayers tiene una forma o una manera diferente de enseñar el inglés, especialmente en la experiencia como tal con los estudiantes. Nos llevan a recorrer diferentes lugares, a hacer diferentes actividades cada semana, el servicio de la cafetería, de los equipos también para uno poder acceder y seguir estudiando. Es un lugar maravilloso, es un lugar totalmente diferente para poder aprender el inglés.